Un river, wider than a mile, I'm crossing your style, someday, oh dream maker, your heartbreaker, whatever you're going, I'm going your way. ¿Hola gatito? Ay, qué razón tenía Blake Edwards cuando decía la adaptación de Desayuno con Diamantes de Truman Capote, aquello de que muchos de nosotros llevamos nuestra jaula allá donde vayamos. Esto también le pasa a algunos de los personajes que aterrizan esta semana en las pantallas, como el hombre maduro que sale con Gloria en la fantástica película chilena. También Gravity, Runner Runner, La Herida y Mi Primera Boda, el jueves, el sábado y en la web. ¡Os esperamos!